Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para mí y Oscar, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Teamwork, Team Effort, trabajo en equipo. Yo generalmente no hablo de este tema, no es un tema que a mí me llame la atención. En realidad, siempre he sido muy, una suerte individualista, siempre he tenido un perfil muy personal, muy particular. Todo lo que he logrado lo he hecho casi por mí mismo, independientemente de una educación brillante que me dieron los viejos. Sin embargo, la vida te da muchos golpes, ¿ok? Y uno va aprendiendo. Y en negocios, en cualquier emprendimiento, ¿ok? En cualquier momento que acometas la vida de un entrepreneur, te vas a dar cuenta que las cosas no las puedes hacer solo. Yo lo he intentado, vamos. Yo lo he intentado. No se puede. No se puede. No las puedes hacer solo, por más que quieras. Sí, por ahí puedes hacer un par de cositas, ¿ok? Haces esto, haces lo otro. Pero finalmente el resultado global queda totalmente evidenciado que no estás haciendo un esfuerzo en equipo, ¿ok? Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Lo he vivido y lo he vivido bastante, ¿ok? Una vez cuando quise hacer una película de animation, al comienzo intenté, bueno, hacer mis cosas con un equipo chiquito y cosas por el estilo. En el 2009, 2010, una película que pienso lanzar en el 2017. Y un buen día me di cuenta que en realidad, por más esfuerzos que hiciera, tenía que contratar un crew de verdad, ¿me entiendes? Un equipo de verdad. Y terminas entendiendo que en realidad, por más que quieras hacer las cosas solo, tienes que terminar contando con un equipo, con gente especializada, gente especializada en media, gente especializada en relaciones públicas, gente especializada en ventas, gente especializada en marketing. No se pueden hacer las cosas. Gente especializada en operaciones, logística. Es imposible que trates de sacar una empresa seria, ¿ok? Con una perspectiva real, realista e interesante, ¿ok? Y cutting edge de avanzada. Y lo quieras hacer solo. No se puede. Yo sé, yo sé, me estás escuchando así, pero Miguel, yo no cuento con recursos. Y lo sé, vas a tener que hacer lo que hice yo, en algún momento. Siempre he tenido un buen trabajo y eso me ha permitido invertir, ¿ok? De una manera colateral, ¿ok? Pero llega un momento en que realmente cuando quieres hacer algo más serio, ya tienes que empezar a contratar gente, a prestar servicios de terceras personas, ¿ok? Third parties, ¿ok? Y es importante porque además vas recibiendo un feedback. Un feedback que te va realimentando y te va diciendo más o menos cuál sería el camino correcto a tomar porque vas cometiendo algunos errores, ¿ok? Que es normal en el lanzamiento de cualquier producto, servicio o simplemente de repente lo que estás tratando de lanzar es un app o cosas por el estilo. No lo puedes hacer solo, ¿ok? En algún momento te vas a tener que encontrar con situaciones en las que realmente necesitas el apoyo de terceras personas. Puede ser que contrates terceras personas, puede ser que pagues por el servicio. Yo soy más afín al tema de pagar por prestar servicios. Siempre me ha ido bien desde ese punto de vista porque te evitas todo el tema legal. Pagas por un servicio, siempre es bueno que hiciste un contrato de por medio. Y ahí termina todo. Te entregan el producto, te entregan el servicio y se acabó. Ya no tienes ningún tipo de deuda con esa persona ni estás comprometido a un compromiso a corto o a largo plazo. Ya todo quedó ahí zanjado, ¿ok? Yo lo recomiendo. No necesariamente es la mejor opción, pero es la opción que a mí me ha traído buenos resultados, ¿ok? Entonces, trabajo en equipo. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? O el trabajo en equipo es porque es importante porque en un momento te terminas dando cuenta que la locura que tenías en la cabeza se termina encontrando con una pared. Y esa pared te dice hasta acá llegaste. No hay más nada para ti. Y la única forma de saltar esa pared es recurriendo a terceras personas para que te ayuden a dar ese gran salto. ¿Ok? Media, marketing, operaciones, ventas, lo que sea. Yo siempre tomo la división de ventas, obviamente, ¿no? Es lo mío, es mi fuerte. Siempre sé más o menos cuál es la ruta que tengo que seguir. Pero no necesariamente tengo la razón, ¿ok? Puede que yo esté equivocado. Puede que exista una visión mucho más apropiada. Más aún ahora que estamos viviendo toda esta avalancha de los millennials, ¿ok? Esta avalancha de los millennials ha venido con mucha fuerza. Hay gente que está haciendo cosas muy locas, muy interesantes. Estaba viendo a estos chicos de FinTech, de Stripe. Me parece una cosa increíble. Uno de ellos dejó el MIT, el otro dejó Harvard. Son hermanos. Ninguno se parece al otro. Pero eso es lo de menos. Y la están rompiendo en Silicon Valley. La están rompiendo. La están rompiendo de verdad. Sin contar el tema de Zuckerberg y tantos otros, ¿no? Y toda esta gente finalmente tuvo que trabajar en equipo. No les quedó otra, loco. No, es que no. Llega un momento en que tienes que trabajar en equipo. Tienes que formar un equipo que te permita dar el siguiente salto. Porque solo no lo vas a poder hacer, ¿ok? Ahora, si tuvieras dinero, yo te recomiendo que desde el BAM, una vez que ya lances el proyecto, una vez que comuniques el proyecto a terceras personas, una vez que firmes un contrato, ¿ok? de non-disclosure, ¿ok? Donde nadie puede comunicar lo que se ha discutido, ¿ok? Entonces puedes contratar a esta gente y lanzar tu compañía. Una startup, de repente, ¿ok? Pero no lo puedes hacer solo. Por más que uno quiera hacer las cosas solo, llega un momento en el que realmente tienes que empezar a contar con terceras personas. Gente hábil, gente más capaz que tú, gente que conozca de un determinado tema mucho más que tú. No gente que esté más preparada. Gente que eventualmente pueda resolver un problema. Cuando tú contratas gente, ¿es para qué? Esa gente resuelva problemas. Antes tú contratabas gente para que te prestara un servicio. Hoy a la gente la contratas para que te resuelva problemas. ¿Por qué? Porque en toda startup, en toda opción entrepreneur, siempre vas a estar resolviendo problemas. Resolviendo problemas, resolviendo problemas. Por eso es que necesitas un equipo. Para resolver problemas, para saltar esa muralla y dar el siguiente salto. ¿Ok? Saltas uno y luego te va a aparecer otra muralla. Esa otra muralla la tienes que saltar una vez más. ¿Ok? Asegúrate de que el producto o servicio que quieres brindar te apasione, te guste, te llene. Y tenga un retorno económico interesante. ¿Ok? De lo contrario, no vale la pena insistir. Cuando un producto no camina, lo debes cortar desde el vamos. ¿Ok? No, no se sacan adelante productos que no caminan. Se cortan desde el vamos. ¿Ok? Entonces, la gran lección que aprendió Miguel es que lamentablemente, digo lamentablemente porque no es mi perspectiva, hay que trabajar en equipo. Es importante trabajar en equipo, sobre todo cuando quieres lanzar un producto. Yo nunca he tenido ningún problema en trabajar en equipo para otras compañías. ¿Qué es lo que hago actualmente? Jamás. Yo siempre soy muy, muy, muy team player. ¿Ok? Excesivamente team player, diría yo. Sin embargo, en lo personal, no me gusta el tema de compartir mis proyectos con terceras personas. En todo el tema técnico, operativo, cosas por el estilo. Lamentablemente lo he tenido que hacer desde el año 2009, que lo vengo haciendo. Que vengo contratando servicios de terceras personas. Recuerden que yo comencé en todo el tema de Internet Marketing el año 2004, cuando lancé un online dating site para gente que practica deportes. Confit alone. Me fue como el culo, ¿ok? Fue un desastre completo, pero porque me estafaron en realidad. Penitón, te estoy buscando en California que me estafaste, hijo de puta. Pero ya pasó. ¿Qué pasó? 2004, han pasado 12 años. Un buen tiempito, ¿no? Como me parece. Bueno, está sonando demasiado la policía, la ambulancia, todo eso. ¿Ok? Esta es la Collins, esta es la Washington. Bueno. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en psicología de ventas. Team effort. ¿Tú qué piensas? Dale con los comentarios y suscríbete. Chao, chao.